Una noche de invierno, tres hermanos huyen de su casa debido a fuerzas oscuras. Diez años después, Kate, Michael y Emma llegan a un misterioso orfanato donde encuentran un libro mágico. Los niños, decididos a salvar a su familia, deberán antes salvar al mundo. El Atlas Esmeralda, en tu librería el 20 de mayo. ¡Gracias!